Se da el incidente del gasolinazo, indios venían muy enrachados, ¿crees que pueda afectar el parar? No creo, creo que al contrario, nos puede servir dado que tenemos más días de práctica. Lamentablemente no estaba en nuestros planes lo que nos sucedió en Chihuahua, pues son cosas que suceden, creo que ya se habló la liga y se va a reprogramar ese juego, pero pues mientras hay que seguir enfocados en lo que tenemos que hacer y seguir practicando. En el último partido, fuiste un número importante al tomar ese tablero y el equipo da un golpe de autoridad. Ya a la distancia, ¿qué podrías decir de ese partido? ¿De qué le sirvió al equipo? Bueno, primero que nada, creo que fue un partido para darnos cuenta de dónde estamos. Creo que es un equipo que está en cuarto o quinto lugar de la tabla. Le hemos competido a todos los equipos al número uno y ese partido más que nada nos da la experiencia y creo que mentalmente nos da la confianza para saber que le podemos competir hasta el último segundo a los equipos que están arriba de nosotros. ¿Cómo poder mantener el enfoque para la serie ante Garzas de Plata, teniendo todo este tiempo del cual ustedes no son responsables y así se presentan? Como te digo, creo que eso ya somos profesionales, sabemos cómo manejar ese aspecto, es simplemente enfocarnos aquí en la cancha, las dos horas que estamos aquí diarios, enfocarlas al trabajo que estamos haciendo y creo que eso mentalmente y físicamente se va a estar dando para prepararnos para el juego de Garzas el próximo jueves.